Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen a través de las cámaras, las redes sociales y sobre todo las transmisiones completamente en vivo aquí en Atiempo.TV. Los saluda José Cortés directamente desde las calles de Monclova en esta ocasión frente a la Casa Hogar Galilea, trayéndoles precisamente lo mejor de lo que acontece aquí en la ciudad de Monclova. Y bueno, hablando ahora en cuestión de temas de infraestructura y obra pública, puesto que estuvimos platicando con el alcalde de Monclova, el doctor Mario Dávila Delgado, que bueno nos hizo la mención y el comentario sobre todo de que aún restan 120 obras públicas precisamente para Monclova, de entre ellas, bueno, obras que en lo que se refieren a drenaje, a tarjeas, a pavimentación en alumbrado, y bueno, rehabilitación y reconstrucción de diversas plazas públicas. Ante esto, bueno, el alcalde mencionó que algunas de estas obras van a ser pues gestionadas y siendo colaboradas con Copladem. Bueno, sabemos de antemano que 136 obras forman parte al 100% por Copladem, que está coordinado con el ayuntamiento, y de estas ya van aproximadamente 13 que se entregan. Pero bueno, todavía restan más de 100 obras que son con recurso público precisamente de aquí de la ciudad, en donde bueno, se tiene un rezago en alguna de ellas, tanto como en alumbrado, en pavimentación y en bacheo. Pero bueno, vamos a escuchar estos detalles y más por parte del doctor Mario Dávila Delgado, alcalde de Monclova. Trabajando lo que resta de este año, estaremos inaugurando o más bien arrancando obras, aproximadamente nos faltan 120 obras más, aproximadamente el promedio está entre medio millón de pesos y un millón de pesos cada obra, y pues ese es uno de los compromisos que nosotros tenemos con los ciudadanos, de traer obras, ya sea de agua, de drenaje, de pavimento o de electrificación. Y aquí, como ustedes lo ven, el proceso en esta calle ha sido de los vecinos estar insistiendo, para que nosotros las autoridades podamos ir cumpliendo tanta situación que existe en Monclova, de poder ir abatiendo el rezago en todos estos rubros principales. ¿De cuánto es el rezago que se tiene? Depende, por ejemplo, el menor rezago es en agua potable, andamos como en un 2 o 3%, luego sigue el de drenaje, que este anda un poquito más arriba, que es como el 4%, en pavimento andamos entre el 5 y 6%, y en electrificación es como el 1 o el 2%. Entonces, es muy difícil abatirlo todo, sin embargo, estaremos trabajando para disminuirlo. El alcalde precisamente mencionó que una de estas obras de las 120 que faltan por realizarse aquí en Monclova, se tienen planeadas y proyectadas solamente para lo que resta del año 2022, lo que equivale a seis meses donde estas obras van a estar realizándose. Tienen un margen aproximadamente entre 500 mil pesos y un millón de pesos, como les comento, durante esta temporada se avecinan más obras públicas para la ciudad de Monclova, ya se los dije, en cuestión de pavimentación, de otargías, de drenaje y bacheo, bueno, para tratar de contrarrestar esta incidencia en cuestión a rezago que se tiene en Monclova, que bueno, desde la administración pasada se ha ido recuperando de una manera paulatina. Hasta aquí la información al momento, yo les recuerdo, mi nombre es José Cortés, transmito completamente en vivo desde las calles de Monclova, traiéndoles a ustedes lo mejor de la información, 844-300-9898, nuestro número de atención ciudadana para quien nos deposite su denuncia, en temas de limpieza, bacheo, alumbrado y seguridad, para que sea transmitido por nosotros y atendido por el ayuntamiento. Hasta aquí la información y recuerden que en Atiempo.tv, estamos para apoyar.